¿Cuáles son esos sueños que deseas cumplir cuando comiences a trabajar? Quizás comprarte algo que siempre has querido o viajar a algún lugar o regalarle algo a las personas que más amas. Cuando comenzamos a independizarnos, logramos materializar estos proyectos. Yo les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias con Sello Reactívate. Hoy estamos en uno de esos escenarios donde los sueños de muchos antioqueños pueden cumplirse. Los saludo desde Giro S.A., una de las empresas de servicios temporales con mayor crecimiento en el país. Vamos a conversar con Juliana Holguín. Ella es la coordinadora de selección de personal y nos va a contar cómo incorporan a los jóvenes en sus proyectos laborales. Acompáñame a descubrir todas las oportunidades laborales que hay aquí para muchos de ellos y a conocer la historia de un joven en su primera experiencia laboral. ¿Qué historia nos contarán? Acompáñenme a descubrirlo. Hola Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, Manuela. Bienvenida a Giro. Muchas gracias por recibirme. Juli, te cuento. Nosotros estamos recorriendo varias empresas de Antioquia que están comprometidas con el empleo joven y sabemos que Giro también está comprometido con acciones puntuales para invitar a los jóvenes a empezar en el mundo laboral. ¿Qué tal si nos cuentas cuáles son esas acciones que ustedes implementan dentro de la compañía para acercar a los jóvenes a ustedes? Claro que sí. Bueno, les cuento que Giro es una compañía con más de 45 años y siempre hemos estado buscando alternativas para buscar jóvenes que quieran trabajar con nosotros, no solamente acá en Meditín, sino en todo nuestro país. Juli, hablando de más jóvenes, si alguno de los jóvenes que nos están viendo en este momento que están interesados en trabajar con Giro, ¿cuáles son esos cargos a los que pueden aspirar? Bueno, nosotros en realidad no tenemos como una distinción en ciertos cargos. Nuestra compañía busca desde cargos operativos hasta cargos administrativos. Tenemos cargos para conductores, todo lo que es sector productivo, manufactura, confección, manipulación de alimentos, pero también tenemos cargos administrativos. Qué chévere, Juli. Mejor dicho, trabajo sí hay. Hay muchas opciones para engancharse con Giro o con otras empresas que están también apostándole al empleo joven. Juli, ¿qué tal si me cuentas o me llevas donde uno de los jóvenes que trabajan con ustedes para que nos hablen su experiencia? Claro que sí, Manuela. Les voy a presentar a uno de nuestros jóvenes. Él es Juan, lleva con nosotros relativamente poco tiempo, pero es uno de nuestros jóvenes de talento que nos acompaña desde hace más o menos tres meses. Trabaja para una de nuestras empresas cliente. Entonces, la idea es conocer a Juan. Listo, te invito. Vamos a conversar con Juan. Claro que sí. Y después de ver a Juan en acción, qué gusto poderte tener aquí para conocer tu historia. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. Ahorita te estábamos viendo trabajando, dedicado a tu empleo. Y Julián nos contó que llevas poco tiempo en Giro. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido esa experiencia con tu primer empleo. ¿Cómo te has sentido? Pues, la verdad, muy contento. La verdad, entre buscar la estabilidad como en un trabajo, encontré Giro y Unirroca me abrió las puertas para poder empezar esa vida laboral desde tan joven. Entonces, fue como una primera experiencia muy buena saber que una empresa te acogiera para poder empezar ese camino laboral. Pues, yo me gradué de bachiller, entonces, sí tengo muchos proyectos y muchas cosas más, pero por el momento apenas empiezan. ¿Cuáles han sido los principales retos en una empresa que por primera vez te estás enfrentando a este mundo? El horario. Acostumbrado en el colegio, pues, que no era, si era estricto, pero no era como tal en, como en una empresa. En una empresa ya tenemos que cumplir con un horario establecido, marcar una hora de llegada, una hora de salida, cumplir estrictamente con ese horario. Entonces, creo que eso es uno de los cambios o de los retos que más me he propuesto cumplir al llegar acá. Hablemos de los sueños. Llevas tres meses en la compañía. ¿Qué sueños has podido cumplir y cuáles vienen y están por cumplir? Pues, gracias a que la empresa me abrió las puertas, ojalá poder crecer dentro de ella. Entonces, como ahora estoy empezando bien, pero poder seguir progresando, tal vez llegar a ser un supervisor, llegar a tener más puestos de responsabilidad. Juan, finalmente un mensaje para todos los jóvenes que están ahorita en esa búsqueda de empleo, que también es su primera vez, ¿qué les puedes decir y recomendar? Creo que lo principal sería no rendirse, porque al no tener un cartón como tal de una empresa o de un estudio, siempre uno va con la mentalidad de que no, no voy a alcanzar nada, no tengo nada para ofrecer, pero la verdad es que lo que tenemos sí es mucho y la idea es no rendirnos jamás, que las empresas uno puede ir demostrando que merece estar en ese lugar y que lo puede conseguir. Bueno, Juan, un gusto conocerte, gracias por permitirnos esta entrevista y que todos tus sueños se hagan realidad y se sigan cumpliendo y que sigas creciendo profesionalmente. Espero que se hayan sentido identificados, todos hemos vivido esa experiencia de trabajar por primera vez y siempre es bueno dar con una empresa que acompañe ese proceso y que le permita a los jóvenes, como Juan, construir sus sueños. Nos vemos en un próximo capítulo de Historias con Sello Reactívate. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!